Serpiente Planetaria King 205 Perfeccionó con el fin de sobrevivir Produciendo el instinto Sello el almacén de la fuerza vital Con el tono planetario de la manifestación Me guía el poder del espacio Soy un King polar Extiendo el espectro galáctico rojo Inla Kesh Te reconozco, valoro y respeto Jueves 14 de diciembre del 2017 Tenemos el día de la serpiente planetaria La Jun Chichan El King 205 Perfeccionó Para Enfrentar mis miedos Trascender el ego Cuestionar con inteligencia Elevando mi energía kundalini Respondiendo a las situaciones En vez de reaccionar Prestando atención a mis sentidos A mi cuerpo físico Chichan Chichan Es el sello solar número 5 De los 20 sellos solares mayas Es muy importante la serpiente En la cosmovisión maya Podemos ver grabados, pinturas, esculturas En las zonas arqueológicas Una serpiente Pasa toda su vida Pegada A la tierra Está relacionado con lo terrenal Con lo material También Es elevar nuestra serpiente interna Nuestra energía kundalini Subir nuestra vibración La mayoría de las personas Todavía trabajamos chacra raíz Instintos Miedos Sobrevivencia La serpiente Nos recuerda Que el alma encarna En un cuerpo físico Para alcanzar mayores niveles De conciencia Hay ciertas lecciones Por decirlo así Que solamente aprendemos En una experiencia física Sabemos cual es el camino Pero otra es caminarlo Alcanzamos mayores niveles De conciencia A través del cuerpo físico Lo material Las posesiones No son malos El conflicto se da Cuando sentimos Que nuestra felicidad Depende de alguien O de algo La felicidad Es una decisión personal Nadie ni nada Te puede brindar esa paz Esa felicidad Que no hayas logrado En ti mismo En ti misma La mayoría son felicidades Temporales ¿Verdad? Por un tiempo Agradecer Las bendiciones Que tenemos La serpiente También nos invita A retirarnos Especialmente En estos tiempos De grandes cambios Con tanta densidad Es recomendable Pasar tiempo A solas Especialmente En estos tiempos De celebridades ¿Verdad? De alguna manera Nuestra piel Cambiarla Como una serpiente Se retira En una cueva Y muda su piel Para salir regenerado Hacer lo mismo Utilizar este tiempo Realmente Para agradecer Para renacer La serpiente La serpiente También son los instintos Y son importante El instinto Pero de alguna manera Son modos De comportamiento Ya de ciertas especies Y a veces El instinto Nos puede costar El estar reaccionando Constantemente En vez de responder Reaccionar Es positivo Reaccionar Es negativo Responder Es positivo Responder Es conscientemente Reaccionando Es inconscientemente Las dos barras Es el tono 10 Con el tono 10 La jun En maya Es el perfeccionar Es la manifestación Perfeccionamos Para alcanzar El propósito Que nos marca La onda encantada Del guerrero Y lo hacemos A través De la energía De la serpiente Perfeccionar Siempre podemos Mejorar De alguna manera Lo que hacemos Es maravilloso Cuando uno está creando Cuando estamos creando Porque siempre Podemos ver Maneras De cómo crear O de alguna manera Mejorar Lo que hacemos Prestar atención A lo que estamos Manifestando Si nos gusta Lo que estamos Manifestando Si te ves Al espejo En estos días Que sean Que sean realmente De reflexión ¿Verdad? Va a empezar Va a empezar un supuesto Nuevo año Gregoriano Y todo Pero tomarlo Como para crecer Realmente Si nos vemos Al espejo Nos gusta Lo que estamos Manifestando Me gusta realmente La relación En la que estoy Realmente amo Estar aquí O estoy Por codependencia El trabajo El trabajo que tengo Lo amo Realmente Y pasa el tiempo Yo sigo ahí Agradezco Que lo tengo Sin embargo Lo más valioso Es mi tiempo ¿Cuándo voy a empezar A hacer lo que amo Si no lo hago ahorita? Y tantas preguntas Que podemos hacer Pero mirarnos Y si si nos gusta Seguir haciendo Lo mismo Pero si no Tomar diferentes Decisiones La definición De insanidad Es Hacer lo mismo Y esperar Un resultado Diferente La mayoría Estamos así Seguimos haciendo Lo mismo Sentimos que Eventualmente Con una oración O algo así Todo se va a acomodar A como queremos El universo Siempre nos brinda Lo que más nos ayuda Para crecer En nuestra evolución Quizá no es lo que más queremos Atraemos No lo que queremos Lo que vibramos En relaciones Situaciones En todo La vida es un espejo Bueno Nos guía El caminante Del cielo El sello solar Número 13 De los 20 Sellos solares Mayas El caminante Del cielo Ven Explora Los espacios Vigila Viaja Está en la búsqueda Número 13 Es un número Místico Maya Número 13 13 lunas En un año De 28 días 13 articulaciones 12 apóstoles Y el Cristo Era el número 13 La energía de Kukulcán Que es la serpiente Emplumada Nuevamente La serpiente Lo terrenal Con el ave Lo espiritual Es la unión El caminante Es un puente Ayuda a traer Esa energía De luz Aquí a la tierra Está en una búsqueda Constante Busca por sus propias Respuestas La mayoría De la información Que nos han brindado Es incorrecta En verdad En esa búsqueda Cada vez Que nos damos cuenta Nuestras creencias Se ven confrontadas Y dependiendo Que tan arraigadas Es tan difícil Podemos tener Una disonancia Cognitiva Cuando algo Es tan fuerte Y estamos tan Acostumbrados A que no era así Es como negarlo Enojarse Muchas veces Pero abrir La mente La mente Es como un paracaídas La mente Funciona Cuando está abierta El caminante Sabe Que en esa búsqueda Debe liberar Creencias Que ha sido Condicionado No podemos Recibir lo nuevo Con las creencias Viejas Continuamos En la onda Encantada De El guerrero Sí El guerrero Trece días Que nos invita A enfrentar Nuestros miedos La única manera Que desaparecen Es enfrentándolos Es una falsa evidencia Que parece real En lo miedo A lo desconocido Básicamente Cuestionar Trascender Nuestro ego Nuestro valor No depende De las posiciones De los títulos No somos más Importante O mejores Son papeles Que jugamos Todos somos Valemos Cuestionar Con inteligencia La información Que recibimos No me crean Creen su propia experiencia Pero también Cuestionen la información Que estamos recibiendo Porque La historia Que se nos brinda Por los medios De comunicación Son de las gentes Que están en control Entonces está todo Muy manipulado Y no nos damos cuenta Ser valientes Utilizar nuestra mente Y evitar que la mente Nos utilice La mente puede ser Nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar Tanto como nuestra propia mente Entonces Practicar arte Estar en un estado creativo Nos ayuda a mantenernos En el aquí y ahora Ratitud infinita Por su atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Si te interesa Una lectura De tu carta natal Maya Que Que mayor regalo Para ti mismo De conocer Ciertas tendencias Que te pueden ayudar A ser consciente Ciertos aspectos De tu ser Que no has hecho consciente Y esto te ayuda Para que lo puedas integrar Para que las cosas cambien Hay que cambiar nosotros Hay que invertir en nosotros La mayoría no invertiríamos En nosotros Invertiríamos en alguien más En algo En ropa Algo que sentimos Nos va a brindar Una felicidad temporal Invierte en ti Archivo PDF Video personalizado Si te interesa Visita Factormaya.com Nuevamente Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Hayung Monapur Evamaya Evamaya Evamaro ¡Adiós! ¡Adiós! Nos vemos!